La Guardia Civil rescató a 8 personas atrapadas en la Sierra de Gredos. Los 8 excursionistas, 5 de los cuales eran menores, fueron evacuados en helicóptero y atendidos al llegar al helipuerto de Hoyos del Espino por una ceguera de las nieves, una conjuntivitis severa temporal común entre los montañeros. La Guardia Civil rescató a la ceguera de las naciones de los montañeros.